El Consejo debe desaparecer. Ese es el objetivo del Comité por la Reinstitucionalización Nacional, conformado por varias exautoridades del país, quienes esperan que hasta antes de que finalice el año, se pueda llamar a una consulta popular, para que sea la ciudadanía quien decida el futuro del Consejo. Tendrán que hacerse las reformas legales que permitan que volvamos a lo que significa una institucionalización. Para cumplir con ese objetivo, anunciaron la creación de una plataforma ciudadana. Debe participar toda la sociedad civil y toda la ciudadanía que crea firmemente en un proceso de rescate de la institucionalidad y la democracia. Pero esta es solo una de las propuestas que están sobre la mesa para definir la situación de esta institución. Desde el Ejecutivo se plantea llegar a un consenso en la Mesa de Democracia del Acuerdo Nacional y desde el Legislativo hay dos propuestas de reforma constitucional. Para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre todo en lo relativo a la competencia para elegir las autoridades de control. Mientras que para el asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, existen las dos posibilidades, eliminar el Consejo o evitar que éste siga designando las autoridades de control. El Consejo de Participación Ciudadana fue el espacio que le permitió al correísmo tomarse todos los entes de control. En lo que todos están de acuerdo es en que la designación de las autoridades de control debe volver a la Asamblea Nacional y en que cualquier reforma debe ser aprobada a través de referendo. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.